Muy buenas a todos y bienvenidos un día más aquí a vuestro canal a Recetas de Maribel. Esa soy yo y en el día de hoy os traigo y os comparto el mejor helado de pistachos que vais a comer en la vida. Con un sabor brutal, súper intenso a pistachos y encima súper cremoso. No os digo más y os dejo con el vídeo. En primer lugar os voy a enseñar a realizar la pasta de pistachos. Aquí tengo el fruto seco, crudo o sin sal y lo vamos a blanquear para poder quitarle su piel. Aquí tengo un cazo, abundante agua hirviendo, los incorporamos y cuando rompa a hervir contaremos un minuto y medio. Ha transcurrido el tiempo, los escurrimos. Los ponemos en un paño de cocina limpio. Mirad lo bien que sale la piel. Se le quitan la piel a los pistachos para que el helado tenga un color verde muchísimo más bonito, vivo e intenso. Lo vamos a añadir, bueno, lo vamos a incorporar en un pequeño procesador de alimentos, junto con una pizquita de sal, una cucharada de aceite de coco y ahora vamos a ir añadiendo poco a poco cucharadas de agua caliente hasta obtener la textura deseada. Vamos a triturar. Vamos a triturar. Tenemos que ir bajando los restos de las paredes hacia las cuchillas y si vemos que hace falta le vamos agregando más cantidad de agua caliente, pero poco a poco. He añadido un total de 6 cucharadas de agua caliente y mirad que pasta de pistacho más bonita, que color más intenso y huele a las mil maravillas. Vamos a reservarla. Por otro lado vamos a montar la nata, puede ser de origen animal o vegetal, eso ya está en ti, en lo que tú prefieras. Yo voy a utilizar nata de coco. Pesaremos aproximadamente unos 300 gramos. Un dato muy importante, tanto la nata como los utensilios que vayamos a utilizar para batir, os aconsejo que un tiempo antes hayan estado refrigerados. Así la nata montará muchísimo mejor. Poco a poco vamos a ir añadiendo el endulzante natural que hayamos escogido, el que tengas en casa, pero eso sí que sea glas. Ahora le vamos a ir agregando la pasta de pistacho. Vamos a ir mezclándolo, los dos ingredientes, poco a poco, con movimientos envolventes para no desinflar demasiado la nata. Con cariño. Si queremos aportarle un poco más de color verde a nuestro helado le podemos añadir, es opcional, es espirulina. La espirulina es un alga marina y como sabéis todo lo que procede del mar está cargado de vitaminas y minerales. Nuestro helado va a estar muy enriquecido. Fijaos que color más bonito, sin la necesidad de añadirle colorantes artificiales. Antes de rellenar los moldes debéis probar la masa por si le hace falta más cantidad de endulzante. Y ahora ya a rellenar. Voy a utilizar estos moldes de silicona. Le vamos a poner los palitos. Les damos unos pequeños golpecitos para que se asiente bien y ocupe todos los espacios del molde. Y como me ha sobrado crema, voy a poner lo que me ha sobrado en un bol. Y lo llevaré todo al congelador. Metemos en el congelador hasta que endurezca. Preparamos la cobertura. La vamos a hacer al baño maría. Aquí tengo chocolate puro que lo vamos a trocear y lo vamos a incorporar en un bol resistente al calor. Lo troceamos un poco para facilitar el fundido. Podemos aligerar el chocolate agregando una cucharada de aceite de coco. Así lo tendremos un poco más fluido. Removemos. Y lo tendríamos listo. Para sumergir mejor los polos voy a agregar la cobertura de chocolate a un vaso un poco más estrecho. Desmoldamos los helados. Y antes de que se cuaje, agregamos pistachos molidos. Este es el resultado final. ¡Mmm! ¡Uy, qué ricura! Esto sí que es un helado de pistachos 100%. Que lo disfrutéis. Helado súper saludable, vistoso y gustoso. El que tenga oportunidad de hacer lo que lo haga. Y me encantaría saber cuál ha sido su experiencia. Que me lo escriban en los comentarios. Nos vemos muy pronto y mientras tanto que seáis muy felices. ¡Muack! ¡Adiós!